El IBEX 35 hoy se dispara y va cerrando el gap con los índices europeos, no obstante, todavía no sale de terreno negativo en el año, pero ha roto los 10.000 puntos, vamos a ver si es un nivel clave. Sara Carbonell, Relationship Manager de CMC Marketing Unidad, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el IBEX 35 lo llevábamos teniendo este verano un tanto retrasado con respecto a otros índices como el Eurostock, sobre todo el DAX, hoy va cerrando un poco ese gap aún así, ¿hay posibilidad de hacer a lo mejor alguna operación de pares o jugar que el IBEX suba más ahora que se ha quedado retrasado? Bueno, efectivamente, entiendo, cuando hablamos de pares, entiendo a qué te refieres, por ejemplo, ponerse el largo DAX, Eurostocks, corto IBEX, por ejemplo. Yo quizá, hombre, en el largo plazo sí podría funcionar y podría ser una estrategia perfectamente lógica, ¿no? Es verdad que yo no es el índice que más me gusta para hacer estas estrategias porque es un índice que va más por libre, que lo hemos comentado muchas veces, está muy concentrado en determinadas empresas que tiene una determinada ponderación, con lo cual de repente te puede dar un bandazo que te estropee la estrategia, ¿no? Son estrategias las de pares que se suelen hacer con activos muy correlacionados, efectivamente el largo de uno, corto de otro, pensando que del que estoy largo se va a comportar mejor y a la vez estoy neutralizando el riesgo. Por ejemplo, el IBEX con el DAX y el Eurostocks suele ir con distinta intensidad, es decir, si cogemos el gráfico en el largo plazo sí que es verdad que se mueve en la misma dirección y en el largo plazo creo que la estrategia tendría más sentido que en el medio plazo o en el corto plazo, pero ha habido determinados momentos, como por ejemplo en abril de este año, primera semana, DAX y Eurostocks descienden en mayor medida que lo hace el IBEX, con lo cual si hubiésemos hecho esa estrategia realmente no nos hubiese servido tanto porque no hubiésemos neutralizado el riesgo en su totalidad, ¿no? Lo que sí se puede hacer, que creo que es por donde iban los tiros ahora cuando me hacías la pregunta, es un poco ver la divergencia que hay, efectivamente DAX y Eurostocks que representan la fortaleza en este caso, sí que han retrocedido ya casi el 50% de Fibonacci de toda la caída que se inició en verano, cosa que el IBEX no ha hecho. Si pensamos que el IBEX va a seguir su estela como suele hacer en términos generales y sobre todo en el largo plazo, tendríamos que ir a por niveles ahora o lo suyo sería que fuese a por estos niveles. El primero, 38,2% de Fibonacci son los 10.285 y ese 50% estaríamos ya hablando de niveles de 10.535, ¿no? Y esas sí que son estrategias que se hacen muy habitualmente, ver un poco como en el largo plazo los índices suelen ir en las mismas direcciones, siempre hay un índice que representa más la fortaleza, bueno, pues jugar un poco a que va a perseguir. Pero ojo porque el IBEX, insisto, va mucho por libre de repente y sobre todo en el corto plazo, en el día a día, muchísimas veces hemos visto que hace lo contrario a lo que están haciendo otras bolsas por un determinado valor o por cualquier cosa que haya pasado a nivel local. Sobre todo por los bancos y precisamente te quería preguntar por los bancos porque esta semana hemos conocido un informe de JP Morgan, salían mal parados de él, Santander y BBVA decía que podrían necesitar capitalización por déficit de capital cuando se normalice el cálculo de los ratios de solvencia. Por el contrario, CaixaBank salía bien parado. Dentro del sector bancario, ¿qué oportunidades ve? Bueno, vamos a ir por partes. Yo creo que el informe tampoco hay que llevarlo al extremo o con demasiado pánico, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando primero de largo plazo entre 2016 y 2018. Segundo, estamos hablando de armonizar toda la contabilidad efectivamente de capital, del famoso Tier 1, cosa que ya sabíamos y que los bancos ya sabían. Se ha llegado a decir, por ejemplo, ampliaciones de capital, quitar dividiendo, creo que eso es mucho decir porque eso estamos adelantando acontecimientos. Sí que es cierto que los requerimientos de capital se van a incrementar. Este año ha sido un 8, el año que viene empezará a ser un 10, pero también es cierto que los resultados que vimos trimestrales de la banca española, tanto en el primer trimestre como en el segundo, iban por buen camino en este sentido. También es cierto que para alcanzar esos niveles de capital se pueden llevar a cabo diferentes estrategias que iremos viendo cuáles son las que van a llevar a cabo los bancos. Dicho esto, el sector bancario español, por lo que hemos visto desde un punto de vista estrictamente fundamental de resultados hasta el segundo trimestre, está haciendo bien los deberes. Todo va a depender, como siempre, del entorno económico, del crecimiento, de la demanda del crédito. Es decir, depende de muchos factores que no están contemplados en este informe. Desde un punto de vista de PER, por ejemplo, CaixaBank tiene el PER más alto que Santander y BBV. Y desde un punto de vista únicamente bursátil de gráficos, los tres se han comportado prácticamente igual en lo que vamos de año. Si no me equivoco, BBV, no estoy segura, pero ha descendido un poquito menos en agosto que los otros dos. Con lo cual, yo lo que creo es que es cierto que no tenemos que perder esto de vista, es cierto que la armonización se va a llevar a cabo, pero que hay muchísimos más factores que van a influir a la banca española. Y que si todo sale bien y no hay mucha inestabilidad política, que ojo, ahora nos adentramos en un momento de bastante inestabilidad, realmente los bancos sí tendrían potencial. Y no nos olvidemos que en ese informe habla de todos los bancos de Europa, salen mal parados muchísimos, incluso Crédito Agricol, que es un banco también bastante importante a nivel europeo. Entonces, bueno, creo que hay que ser prudente. Por cierto, dentro de la bolsa española, en los últimos meses incluso, Avengoa y OHL han sido duramente castigados. ¿Ve factible alguna estrategia para invertir a corto, para en bajista en estos valores, por ejemplo? Bueno, yo creo que Avengoa está demasiado tocado como para llevar a cabo más especulación, prudencia también. Nosotros, por ejemplo, con Next Generation no permitimos las posiciones cortas en Avengoa. Sí que NHL podría ser una estrategia, porque efectivamente desde un punto de vista técnico no se puede decir nada más que el valor está bajista. Se dirige a niveles de 10 euros, que serían niveles de 2009. Ahí podría haber una estrategia, buscar este nivel con stop en los 12,5, que es una resistencia no de mucha fortaleza, pero bueno, que podría ser de nivel de stop. Y sí podría ser una estrategia. Y con Avengoa por el momento, prudencia. En la parte de renta fija vemos al bono español que ha superado al italiano después de hacía tiempo que no estábamos por encima. La rentabilidad está por encima del 2%. Se dice que también es por temas políticos, por el riesgo político a esas elecciones catalanas y también nacionales previsiblemente para final de año. Pero vamos a remitirnos al aspecto técnico. ¿Cree que se volverá a reducir ese spread o que volverá a situarse el italiano por encima del español o de aquí a final de año no hay? De aquí a final de año está complicado, pero ya más por la parte fundamental. Es bastante inevitable no pensar en la parte macro, más que fundamental. Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque efectivamente es por la inestabilidad. Al final la deuda de un país es su carta de presentación. Realmente desde un punto de vista económico, yo creo, es mi opinión personal, que España tiene más potencial que Italia y que hemos hecho las cosas bastante bien. Tenemos perspectivas de crecimiento muy buenas por parte del FMI y yo creo que en ese sentido la prima de riesgo tendría que ser, si nos fijamos solamente en estos datos, en los datos macro, debería ser menor la española. Ahora bien, es que es cierto que hay mucha inestabilidad, que Italia ahora mismo no tiene. Es cierto que tenemos las elecciones. Hay partidos nuevos que son percibidos por los inversores extranjeros como extremistas, con lo cual al final la rentabilidad exigida a la deuda española es superior. Cuando la rentabilidad exigida es superior, la prima de riesgo es lo mismo. Con lo cual yo creo que de aquí a final de año vamos a ver por lo menos volatilidad en el spread de ambas. Sin duda, ¿no? Y vamos a mirar al mercado de materias primas, porque el petróleo se mantiene tanto el Brent como el West Texas por debajo de los 50 dólares. ¿Se puede mantener por mucho más tiempo esta situación? ¿Qué niveles maneja? Ahí estamos parecido, llevamos mucho tiempo con niveles parecidos. Por un lado tenemos Nicolás Maduro asegurando que se van a llevar a cabo medidas con el resto de países de la OPEP y especialmente con Rusia para elevar el precio, aunque creo que esta mañana fuentes cercanas a Putin lo han desmentido, con lo cual es difícil de decir en el corto plazo. Sí que es verdad que en el medio-largo plazo la tendencia debería ser que los precios se estabilicen. Lo que sí es cierto es que tenemos nuevos suelos. En el caso del Brent serían los 45 dólares, en el caso del West Texas los 40. Y lo que hay aquí es una posible estrategia porque hay resistencia en el West Texas en los 49 dólares y en el Brent en los 59. En el caso del Brent esta estrategia compensa porque la ratio rentabilidad riesgo aún compensa. En el caso del West Texas ya está muy cerca de ese nivel de resistencia. Podemos llevar a cabo la misma estrategia que hablábamos antes con los índices, es decir, esa divergencia. Son dos activos que sí que están muy correlacionados y se mueven en la dirección. De hecho tendría mucho sentido hacer estrategia de pares con estos dos activos y también ver estas divergencias. Dado que el West Texas ya se ha acercado a ese nivel de resistencia, lo lógico sería que el Brent se acerque también a esos 59 dólares y es lo que podemos llevar a cabo. Hacer un trade buscando este objetivo. Pues vamos a estar pendientes de ese movimiento del petróleo y también de las bolsas europeas. Sara Carbonell, Relationship Manager de CMC Markets. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestras estrategias de inversión.